Danilo Medina no sabía que Juan Alexis Medina Sánchez suplía, reveló Salcedo en un programa de radio en la capital dominicana. Salcedo contó que Danilo Medina le dijo a su hermano, tú tienes esas empresas de suplir equipos médicos y demás, trata de no venderle al Estado Dominicano mientras yo sea presidente. Oigan eso, el presidente de la República no sabía que su hermano, era suplidor del Estado y que él supuestamente le había advertido eso, mira yo quiero que tú no seas suplidor del Estado, me imagino para evitar ese tipo de cosas ahora, pero parece que Alexis Medina no le hizo caso, no le hizo caso, se puso a hacer negocio con el Estado, todo parece indicar, según el abogado, que Danilo Medina no lo sabía, pero yo creo que independientemente de lo sepa o no lo sepa, aquí eso queda en tela de juicio, porque si es cierto que lo que haga Alexis no tiene que ver con el presidente, pero las negociaciones que pudo haber hecho con el Estado puede interpretarse, puede creerse también de que hubo un tipo de componenda o ayudas especiales, favores especiales que beneficiaran al hermano del mandatario cuando iba allí a cualquier licitación. Esa es la situación, eso es complicado, eso es complicadísimo. Bueno, Salcedo contó que Danilo Medina le dijo a su hermano, tú tienes esas empresas de suplir equipos y demás, trata de no vender al Estado mientras yo sea presidente. Salcedo resaltó a ser cuestionado por lo que estaba diciendo, que solo estaba repitiendo lo que le contaron ambos, además de que Alexis Medina apuntó que por el tipo de negocios que él tiene, quien más compra es el Estado y que él participaba sin contarle a Danilo Medina. Y es verdad, ahí tiene razón, el Estado Dominicano es a quien más se le puede vender, a quien más fácil se le puede vender y quien más compra. Eso está feo para la foto, este señor que ahora le han apodado el pulpo, el pulpo. Salcedo es también representante legal por el mismo caso de Francisco Pagán, el exdirector de la OISOE, la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, quien fue interrogado unas cinco veces por la Procuraduría General de la República, antes de su apresamiento. La vinculación que habría hecho entre Pagán y Medina, según detalló Carlos Salcedo, y que él mismo deduce por los interrogatorios a Pagán, es que junto a Aquiles Christopher, exdirector de fiscalización de la OISOE, se habrían combinado para favorecer y privilegiar, supuestamente a Alexis Medina, para suplir equipos a hospitales a cargo de la OISOE, que eran prácticamente la mayoría de hospitales. Entonces, por ahí viene la cosa. Por eso le llaman el pulpo. Si ustedes lo buscan a todos los imputados, de una u otra manera, están enlazados con Alexis Medina. En el FOMPER, y se diga, el FOMPER, con Fernando Rosa allí, con la hermana del expresidente Danilo Medina, como ex vicepresidenta del FOMPER, que se benefició, Lucía Medina también, en su fundación, con millones y millones de pesos. También se habla de Alexis Medina también. También se benefició bastante con unas obras ahí que siempre ganaba o ganaban una de sus empresas. Eran más dichosas estas empresas. Siempre eran beneficiadas. Ahora habrá que responder. El PLD no pensaba esto porque el PLD nunca soñó salir del poder. ¿Y de qué manera? No solamente perder el poder del gobierno como tal, el control, sino perderlo todo prácticamente. Hay una información por ahí, en un periódico de circulación nacional, que después de la llamada de Pompeo, ¿ustedes recuerdan? Mike Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, no le ha ido bien a Danilo Medina. Desde ahí en adelante. Desde ahí en adelante. ¿Recuerden ustedes las movilizaciones que hubo en contra de las pretensiones para modificar la Constitución para permitirle una reelección? Otra reelección presidencial. Recuerden eso. Recuerden lo que pasó en febrero. Recuerden lo que pasó con Lionel y Gonzalo. La ruptura que hubo. O sea, que Lionel tuvo que salir del PLD. Recuerden lo que pasó, ¿verdad? En las municipales ya, no la de febrero, en la que se suspendieron, en marzo, la paliza que le dieron a nivel municipal al PLD. Luego la presidencial es en julio. Ahora esto. Y quién sabe hasta dónde termine. Bien. Por otra parte, el obispo de la diócesis, Nuestra Señora de la Alta Gracia, en Higüey, Jesús Castro Marte, apeló a los arrestos realizados el domingo, los exfuncionarios polideístas, sean el fin de la impunidad en el país, indicando que estos deben respetar la dignidad humana de los implicados, lógicamente. Que los organismos del Estado que deben velar por una efectiva gobernanza, la gobernabilidad y justa institucionalidad puesta de manifiesto con los arrestos de exfuncionarios, es más efectiva si no se convierte en un guión cinematográfico con expedientes mal instrumentados, indicó el obispo en su cuenta de Twitter. Eso es lo que hemos dicho. No solamente hacer un show. Ah, vamos a apresar aquí a este grupo para hacer que la pasen mal. Ese no es el objetivo. Eso no se quiere. Que sean cosas reales. Que los jueces, cuando sean llevados allí a los tribunales, puedan determinar realmente que lo que el Ministerio Público está pidiendo y está haciendo la acusación sean reales. Para que los jueces entonces, porque muchas veces, ah, que esos jueces, ¿cómo esos jueces sueltan a X personas? No. Como abogados, como Ministerio Público, usted tiene que presentarle pruebas a los jueces. Porque los jueces, ¿qué hacen los jueces? Los jueces no investigan. Los jueces solamente ven las pruebas que le presentan las partes en los procesos. Un juez es como, hipotéticamente, yo aquí. El medio me trae unos papeles por aquí y Maggi me trae otros papeles por allí. Entonces, ¿qué ocurre? Los dos están defendiendo una causa. El medio una y Maggi otra. Maggi es nuestro productor aquí. Pero, ¿qué ocurre? Yo, como juez, debo mirar esas pruebas. Lo que me presenta el medio y lo que me presenta Maggi. Entonces, si Medio representa al Ministerio Público y Maggi a uno de los acusados, ¿pero qué ocurre? Que lo que Maggi me está presentando tiene más, yo como juez determino que tiene más peso para este proceso. ¿Qué usted cree que yo como juez voy a determinar? Que hay que darle la libertad, pura y simple. Porque lo que me presentó el medio no fue convincente para yo enviarlos a prisión a ellos o condenarlo por la vía civil. Así de simple. Entonces, aquí el Ministerio Público, lamentablemente, históricamente, políticamente, de manera, a veces, también irresponsable, porque muchas veces lo hacen con un concierto propósito, déjenme decirle. A veces se hace así, con ese objetivo, para que sean descartados. Recuerden ustedes esos casos que hubo anteriormente de muchos funcionarios que archivaron esos expedientes. Recuerden ustedes que, por ejemplo, voy a citar dos casos que son de los más recientes, si se quiere, que fueron los casos de Temisto Kles Montaz, actual presidente interino del PLD, y Julio César Valentín. Yo recuerdo que cuando Jean Allain presentó la acusación contra Temisto Kles Montaz, este capo colombiano, Pablo Escobar, le quedaba chiquitico. Claro, guardando la distancia, que no era un asunto de narcotráfico, pero en delitos. O sea, eran muchísimas cosas. Solamente vean el video ahí en YouTube de la acusación que hace el ex procurador general de la República, Jean Allain, a Temisto Kles Montaz. Sin embargo, este hombre sale así pura y simple. Y para colmo, después lo premian con la presidencia en el partido de la elección dominicana. Julio César Valentín, nuestro amigo, también salió así y hubo acusaciones de todo. Tom y Galán en su momento. Radamés Segura, estoy citando los casos de los peleadistas, pero en el caso de los otros, Bautista, el senador de la provincia de Payá, está ahí enfrentando el juicio. Está también, bueno, pero pasó con Chubásquez también, pero contra Chubásquez el ministro no hubo prueba y él demostró también, demostró que había pasado ahí con unos parientes, no sé, y una cosa y la justicia determinó con pruebas de que no. Además, nunca el ministerio público hizo una acusación tan fuerte contra Chubásquez como la hizo contra Temístico Montaz. ¿Y qué pasó? Finalmente, ¿qué pasó? Nada pasó. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces, nosotros no queremos un ministerio público así. Si usted no tiene un caso bien acabado, no someta a nadie, no haga allanamientos, no dañe reputación, porque eso es difícil, eso como que a mí me acusen de violación, que Dios me libre, solamente para dañar mi imagen, mi buen nombre. O sea, eso es bochornoso para después entonces decir, no, no encontramos pruebas, pero ya y después. Como pasó, por ejemplo, con el payaso Kanki, aquí en Santiago, acusado de violación, para todo el mundo un violador. ¿Un violador? ¿Es cierto que es un violador? ¿No es cierto que sea un violador? Yo no sé. Pero, mientras tanto, para todo el mundo es un violador. y que yo sepa, Kanki no ha sido condenado. Entonces, una persona, hasta que no sea condenado, se supone que no ha cometido ningún crimen. Está acusado, cualquier ser humano puede ser acusado de un hecho en particular. Entonces, con eso, hay que tener mucho cuidado y yo les exhorto al Ministerio Público que tenga mucho cuidado, mucho cuidado, porque es cierto, nosotros, como ciudadanos, como comunicadores, como periodistas, deseamos que, si la mitad del país tiene que ir presa por corrupción, que sea sometida a la justicia. Ahora, si no se determina que un dominicano es culpable, entonces, no hay que hacer un show con esto.